Dimensión Latina FM Transmitiendo desde el norte de Chicago Y para todo el mundo A través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena Te hacemos la vida más fácil Con buena música Programas en vivo Y temas de interés Para la comunidad latina de Chicago La música valida es la que tienen Porque sonan un poquito de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Uniendo a todos los latinos Hola que tal mis amigos Les saluda Alexandra La reina de la bachata Y estás escuchando mi música En Dimensión Latina FM No wearing a mask en public Es como no wearing a seatbelt Porque no one else is O no wearing a life jacket Porque es un confortable O no wearing a helmet Porque es solo un play O no me ponen en un seatbelt Porque solo van a ir por el bloco Una mask es como cualquier cosa Que nos mantiene seguros Solo funciona Si lo pones Así que pones una mask Cuando estás en public Porque todos somos seguros Y más fuertes Cuando nos vamos All in Illinois Y ahora Dimensión Latina FM Tu radio por internet Presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo A través del Facebook Live Comenzamos Comenzamos ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Buenas noches Yo soy Susana Toledano Y bienvenidos al estreno De Estrellas de Chicago Por Radio Dimensión Latina Tu radio por internet Muy buenas noches ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos Es un honor estar en este programa El cual nuestro único propósito Es promocionar a todos los artistas Que día tras día Salen nuevas voces sensacionales Y estamos muy contentos De estrenar De apoyar al talento local e internacional Estamos muy felices De estar una vez más Aquí en Radio Dimensión Latina FM Tu radio por internet Compártanlo Porque hoy tenemos Una noche de alfombra roja Hoy tenemos una noche sensacional Nuestra primera invitada Es una cantautora Es una artista Que nos ha hecho llorar Con sus canciones Que nos hace reír Que nos hace suspirar Es una artista Que de verdad Su talento que tiene Es indiscutible Hoy en esta noche de estreno Les pido que por favor Nos den un like Nos compartan en este programa Quiero agradecerles Con toda el alma Que estén aquí Que se conecten Y bueno pues Sin más preámbulos Vamos a empezar Con esta entrevista sensacional Con esta artista Canta Compone Y tiene una personalidad Energizante Que nos va a hacer reír Nos va a hacer llorar Y bueno Va a haber de todo esta noche Muchas gracias amigos Con ustedes Sandra Soul Music Con nosotros esta noche Bienvenida Sandra Adelante Hola, hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, y tú Alegrísima yo De esta entrevista No, no, no Estamos felices Felices de tenerte aquí La verdad que Todavía no me lo creo Es un placer Y un honor Que estés aquí con nosotros De verdad Que estaba todavía Pensándolo ayer Y no lo creía Que te íbamos a tener Hoy en el estreno De Estrellas de Chicago Qué linda Qué linda Muchísimas gracias Con lo que estás diciendo Me llenas el corazón De alegría Ya sabes Porque Bueno, no me fue tan bien Al comienzo del año Dije Ay, este año Me va a ir de la patada Eso fue lo único que pensé Ya te voy a contar por qué Pero Luego las cosas Fueron cambiando Y realmente Estoy muy agradecida Porque Con el pie Que haya comenzado El año No importa Pero O sea Se va enderezando Y la verdad es que Estoy muy agradecida Sabes Que con este año Y más con esta entrevista Que me estás dando Estoy sorprendidísima Muchísimas gracias No, al contrario Sandra Para nosotros es un honor Y bueno Yo quiero preguntarte Para todo nuestro público Que se conecta Para todas las personas Que nos hacen el honor De acompañarnos En este estreno Quiero preguntarte Que les Que les platicas A nuestro público ¿De dónde eres originaria? Bueno Pues Yo soy de Nicaragua Muchos Muchos me han preguntado ¿En qué parte de México Queda Nicaragua? Y realmente Les digo No, Nicaragua No está en México Nicaragua Nicaragua Está en el centro Exactamente Del continente americano Nicaragua El ombligo Del continente americano Nicaragua Es el país vecino De Costa Rica Ah, Costa Rica Me dice Sí, también de Honduras Nicaragua Es ese pedacito Que está ahí en medio Así que Vengo del ombligo Del centro Del centro Del centro Centroamérica Y del continente americano Tu tierra Tu tierra linda Y querida Sí, la extraño muchísimo No tiene idea cuánto Sí Cuéntanos un poquito Sandra Cómo fue tu niñez Cómo fue Sus Esas inquietudes Que tú tuviste De niñez O esa Sandra Que tal vez tenía Tantos sueños Que ya había descubierto Su talento Por cantar Por componer Aquí te va Mira Vive Recuerda Vive, vive Ahorita lo mencionaste Algo que me da Me da risa Porque Sí Sabes que Está una serie En televisión ahorita O Netflix Creo No sé en televisión O en Netflix Creo que el grupo Se llama Menudo ¿Tú te acuerdas Del grupo? Sí Ok y te voy a decir algo Que este Yo pegaba gritos Cuando salía una canción Que sale Esa O sea Yo la cantaba En una canción Dice Súbete a mi moto Y pegando gritos Porque era En esa época Estaba todo lo que era Y mis hermanos Llegaban a donde yo estuviera Y me decían Cállate Tú no sabes cantar Ni te sabes La coreografía Que te decía No No me acuerdo No pero No me la estoy perdiendo Porque para ese entonces Para mí eran Wow O sea Era el grupazo Tú sabes Querían dar el pelito Como ellos Y toda la cosa Sí Pero los admiraba muchísimo Pero lo que me llama la atención Es que No me detuve Yo aunque mis hermanos Me dijeran Cállate Yo no me detuve Yo no me detuve Yo seguí adelante Y te voy a decir algo Soy la más entonada De los tres Oh De eso soy segura Nacimos músicos Los tres nacimos músicos Mi hermana canta Lindísimo Por cierto Canta para Dios En la iglesia Y también Compone canciones Canta lindísimo Mi hermano Canta Quién sabe Pero canta Yo sé que canta Y tan entonado Pero la que lo hizo A manera profesional Fue la que estaban callando Y aquí estoy Eso es lo que más me acuerdo De mi niñez Eso sí Fui traviesa Me quebré los brazos Me quebré la pierna Yo ay Dios mío Que donde no me iba Mi pobre madre Se la vio De a palito Conmigo Pero sabes que Me llevé la honra De ser La mejor hija Así lo pienso yo De entre mis hermanos Y si lo digo Públicamente Porque Habemos hermanos De hermanos Y yo a mis padres Los honré Mientras estuvieron vivos Y los extraño muchísimo Ay qué bonito Sandra Y cuéntanos un poquito Qué significó para ti El 2010 ¿Quién Cuál fue la primera puerta Que tú tocaste O que tú dijiste Yo lo voy a hacer Yo puedo hacerlo Bueno Te voy a decir algo Para el 2010 Que yo llegué a Estados Unidos Ok Pues yo Mira Es que Yo no creo en las casualidades A mí me presentaron A la persona Que se suponía Me iba No sé A ayudar En ese momento Y abrirme puertas Porque conocía Muchísima gente Y me dice Oye Hay una competencia De tanto Y tú tienes que entrar Y me dice Son canciones Originales Que tienes que Y yo tengo una canción ahí Que estaba dando vuelta En mi cabeza Para ese entonces Y le digo Pero ok Vamos Yo me inscribo Y toco la puerta Esa Y Quien me abre la puerta Fue Telemundo En ese entonces En el 2010 Yo gano el primer lugar Y a mí me Me llevan a entrevistas A mí Pero por cosas de la vida Yo tuve que detener Mi carrera Tuve que pausar Mi carrera ¿Qué canción? Cuéntanos ¿Qué canción fue Con la que ganaste El primer lugar? Se llama Ni lo intentes Que de hecho Estoy trabajando ya En lo que es Es que esa premisa No te la quiero Por favor Por favor Estoy trabajando En el video De la canción La canción ya está lista Ya está grabada Y en base a esa canción Porque Es vida real Escribir Una película Y este Ya estamos trabajando Pues los actores Las actrices La gente que va a trabajar Conmigo Para la película Para mí Ese es uno De los retos Más grandes Que tengo Ahora que soy productora Es que De mi propia música De mis propios videos De mi propio Lo que sea Yo estoy haciéndolo Yo misma Y yo creo que Soñar así Me va a permitir Hacer cualquier cosa Pero eso fue lo que Lo que me pasó En el 2010 ¿Sabes? Esa canción habla Es bien fuerte Porque Habla del SIDA De una realidad Que no nos gusta hablar Y cuando la traje A la actualidad Después de haber pasado De un año Que nos trajo Mortandad Y que nos trajo Algo tan cruel Como decir Para muchos Decir No sé A quién voy a darle La vida Si al más viejito O al más joven A ver a quién Ayudo Y ponernos En esa situación Y yo hice El comentario De la canción Y dije Yo quiero hacer esto Ya lo más pronto Que pueda Me dio coronavirus Otro veces El año pasado Y te digo Que el haber pasado Eso solita Agarradita de la mano De Dios Ahí acurrucada No tienes idea Y haber salido Adelante de eso Me dejó Como experiencia De decir ¿Sabes qué? No me voy a quedar Con las ganas Con todo lo que quiero hacer No tengo tiempo Eso sí Me di cuenta Del año pasado Que no tenemos tiempo Que hay que hacer Las cosas ya En caliente Y Y no detenernos No voy a pensar A este No ¿Sabes? A mí el año pasado Aparte de todo lo que pasó A mí me ayudó a crecer No me detuve en casa A quedarme Que me voy a morir O que No, no, no Después de quedarme Me dio la primera vez Y yo dije No, espérate Esto es serio Me metí Agarré tutoriales Me metí en una universidad Para hacer Hacer producción De videos Y de Effects Como cosas Audiovisuales Y me metí Y estudié Y estudié Y estudié Porque sé que la clave Para crecer Está aquí Bueno, tener a Dios En el corazón Primero Pero la sabiduría Y el conocimiento Nos hace llegar Y traspasar Cualquier cosa Claro que sí Sandra Yo veo que eres una persona Muy Muy de sentimientos De un corazón muy grande Pero quiero que nos cuentes Aquí En Estrellas de Chicago ¿Qué es tu inspiración Para componer? O te levantas un día A las 3 de la mañana Y dices Ahorita voy a escribir algo Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué te inspira para componer? No Eso nunca me va a pasar Nunca me ha pasado Eso de que Tengo amigos Que son compositoras Y tienen que fumar marihuana Otros que tienen que estar borrachos Otros que tienen que estar Yo no sé cómo Pero a mí no A mí me mueve el amor Y el desamor Por desgracia Tengo canciones Que no tienen nada que ver Con el amor y el desamor Pero sí tienen que ver Con Como esta que escribí Que se llama Nero Intentes Que tiene que ver con la sociedad Y que te afecta Con cosas que Que de verdad Te afecta el sentimiento Y pienso yo Que los mejores temas Que estoy escribiendo Porque sigo escribiendo Ahora se me hacen más fácil Por cierto Descubrí La manera más fácil Que es Y es No detenerme Escribo, escribo, escribo Y cuando veo Que una letra me gusta Y me llena Pues simple y sencillamente La termino de hacer Y digo Esto es un éxito Sí, claro Ahí Ustedes van a mostrar Las últimas canciones Que todavía Me dicen Mis amistades Que están trabajando conmigo Pues hay que seguir Haciendo los videos Hay que hacerlos Porque No podemos detenerlos O sea, dale Te apoyamos Ahora Ahora que Que me están apoyando Mis amistades Yo estoy Oh my god Oh my god Oh my god Esto se puede hacer Con el apoyo Siempre se necesita Un equipo de trabajo Eso sí te lo aseguro Claro Sola Llego hasta cierto punto Pero después Para seguir adelante Necesito el apoyo Y de verdad que Ustedes son parte de eso El día de hoy Muchísimas gracias Gracias Es un honor para nosotros Cuéntame un poquito Sandra Dame más ¿De qué? ¿Cómo? Cuéntame un poquito De tu canción Dame más De Dame más Una canción sexosa La verdad Sí Una canción que te invita A Te invita A pedirle más A tu pareja Una canción Que 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 no es para andar Con todos O con todas O con cualquiera No En eso sí me califico Sí Una canción Que es solo para Esa persona especial Para abrazarla Darle besos Pedirle más Ese Porque Eso que encontrás Con la persona adecuada Que se repita Una Y otra Y otra vez Sin que se detenga Y no caer Estoy de acuerdo Y no caer en la ¿Cómo se llama? En la rutina No, no, no Para eso Cuando existe de verdad El amor No caemos en la rutina De eso yo estoy Muy segura Uf Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo ¿Y qué te parece Que para toda nuestra gente Que se conecta ¿Qué te parece Si vamos a ver tu video? ¿En serio? Dame más ¡Qué súper bueno! Adelante Con ustedes Dame más Dame más Adelante Mirando siempre en el deseo Me pierdo Me pierdo entre Todo tu cuerpo Deseando estar Entre tus labios Tus manos Y tu voz Y miro esa mirada Me dice Yo te deseo Tenerte entre mis brazos Y decir Cuánto te quiero Hacer la llama eterna Del amor Que yo te tengo A ti Y miro alrededor Y digo Yo a ti Te quiero Espero con paciencia Aquellos labios Que me dieron La bella ilusión De sentir Tu amor Por mí Dame más 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 De tu amor Espero cuando llegue ese momento Mis lágrimas corren por tanta espera Asumo que el tiempo es corto Y que pronto llegarás Mirando alrededor y digo yo a ti te quiero Espero con paciencia aquellos labios que me dieron La bella ilusión de sentir tu amor por mí Y mi grosa mirada me dice yo te deseo Tenerte entre mis brazos y decir cuánto te quiero Hacer la llama eterna del amor que yo te tengo a ti Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más De tu amor Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más De tu amor Mira esa mirada me dice yo te deseo Tenerte entre mis brazos y decir cuánto te quiero Hacer la llama eterna del amor que yo te tengo a ti Y dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más De tu amor Dame más, dame más Dame más, dame más De tu amor Dame más De tu amor Dame más Dame más Dame más Dame más ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow, wow! Espectacular esa canción. Espectacular. Es la única palabra que se me ocurre decir. Bellísima. Gracias, 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 gracias. Mira, Sandra, quiero leerte un poquito los comentarios de nuestra gente que nos hace el favor de acompañarnos esta noche. Mira, dice Amelia Castillo, dice que felicidades por su programa. Yo quiero participar en su programa, pero me gustaría saber si hay límite de edad para participar. Bueno, no, no hay límite de edad, corazón. Manda tus videos. Más tarde les voy a dar la información. Dice nuestro querido Giovanni Pura Vida, saludos a todos. Sandra, saludos. Saludos, saludos. Dice Miguel Ángel Sánchez, vámonos con todos. Susana, Miguel Ángel, un saludo. Y Johnny Zamora, también compañeros, saludos a mis compañeros de aquí de Radio Dimensión Latina. Dice saludos, Susana y Sandra Sou, muchas felicidades por su música. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Johnny, gracias. David Mendoza, también un saludo. Dice, ¿qué tal? Saludos desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Eh! ¿Qué te recuerdas, Sandra? ¡Hola! Gracias. Dice Frequency Beat, dice, pa' adelante, bendiciones. Eso, pa' adelante. Dice David Mendoza, muchos éxitos y muy buena vibra para ti, Sandra. Gracias, la recibo esa vibra. Mira, la buena energía, la recibo. Sí, claro. Claro, y les mando lo mismo. Anda María Sánchez, dice, hermosa canción. Gracias. Saludos. Compártanla, compártanla, véanla en YouTube, compártanla. Dice, dice, dice Johnny, dice mi querido Johnny, mi querido compañero, dice, me encanta esa canción. Ya somos dos. Sabes que a mí me encanta también mucho, bueno, a mí me encantan todas sus canciones, especialmente una canción que cantas que es Melina, que tú sabes una canción ya como del recuerdo. No, pero no es mía, esa no es mía. No, no es tuya, pero cuéntanos un poquito de tus sueños. ¿Cuál es el actor, el cantante que tú admiras, el cantante que tú lo ves como quizá lo mejor algo que te gusta mucho a ti? Hay un cantante que realmente le cerraron las puertas por mucho tiempo y no le importó, no le importó y él siguió haciendo su locura y me veo muy reflejada con él. Se llama The Weeknd, no sé si lo he escuchado. ¿The Weeknd? The Weeknd, sí, The Weeknd. Y él, 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 para mí, o sea, no, en español por el momento no tengo a nadie. Admiro las voces de Mónica Naranjo, wow, la tonalidad de ella, Ricardo Montaner, me encanta, Dios mío, algún día espero conocerlo y decirle, es en la cima del cielo, porque me encanta, Mark Anthony me encanta también, pero que yo me vea reflejada de quien es el artista que yo diría, porque no me he detenido, no me ha importado. Quien me mire, bueno, y quien no, pues le puede dar vuelta a la página, porque para eso hay los colores, los sabores, los tamaños y todo lo demás. Sí, claro que sí. ¿Y tus sueños, Sandra? Ya no tengo sueños. ¿No tienes sueños? No, ya no. Ahora estoy haciendo realidad. Ya se acabó el sueño. Ahora estoy viviendo la realidad. Ahora mi sueño es ninguno. Simplemente vivir el momento reflejado en mi música, seguirla proyectando. Yo no sé si por ahí hay algo desde el 2016 que yo dije en esa entrevista. Me preguntaron, y lo mismo, creo, o algo parecido, o no sé. Yo le dije, yo quisiera que, yo quisiera, me acuerdo que hasta me daré las manitos aquí en Chicago. Yo quisiera que la gente conociera una canción mía, pero te lo vuelvo, lo repito, el año pasado me dejó tanto, tanto para decir, ¿sabes qué? Ya no me voy a detener. Ya no voy a soñar. Ahora voy a vivir mi sueño. Y lo estoy viviendo. Por gracia de Dios. Yo pienso que... Así es. Sí, yo pienso que una de las cosas que yo creo que a todos nos cambió la vida fue este año que pasó. Yo pienso que también por la experiencia que tú viviste, te ha nacido esa, bueno, que nos consta que eres una persona de un gran corazón. Pero yo sé que tienes por ahí algunos planes de ayudar. Cuéntanos un poquito qué proyecto tienes, si nos puedes platicar algo así. Fíjate de que... Ok. Sabemos que el año pasado nos dejó pobreza, perdón, que nos dejó muerte. Ajá. ¿Verdad? Y que habemos muchos que, pues, yo quisiera tener mucho dinero, como todos. Viviríamos súper bien, genial, ¿no? Pero vamos, vamos con el día a día, vamos trabajando y sin detenernos. Ajá. Pero hay otras personas que han caído enfermos y tocan el corazón de otras personas. Y ayer casualmente le estaba diciendo a un amigo, oye, le digo, yo no tengo dinero para ayudarle, pero no se me quita el deseo de ayudarle. ¿Qué te parece? Le digo, si rifamos una presentación mía, que la gente quisiera escuchar mi talento y vendemos, le digo, lo que sea de boletos. Y la gente que compre, tengan la oportunidad de uno llevarse un show mío, ya sea en su casa, en su boda, en su cumpleaños, en el karaoke. Y la cosa es que yo llevarle, llevarle mi arte, llevarle mi talento. Ajá. Y voy a hacer el flyer, lo voy a postear por ahí, también si me dejan compartirlo en la página de ustedes. Para que la gente se sume. Este señor, pues, sé que él ha ayudado a otros artistas, no lo conozco, pero mira, fíjate que me moví el corazón y dije yo, todos podemos pasar por esta enfermedad. Todos podemos, todos somos humanos. Entonces, poner un ticket, dije yo, al alcance, y qué sé yo, que se lo gane, que va a tener la suerte de ganárselo. Y todos podemos ayudarle al señor. Claro. Entonces, por ahí voy a compartir ese flyer con ustedes, oíste, y con el público, por favor. Claro, claro, será un placer. Oigan, mira, hasta se me vino a la idea. No importa si están en cualquier parte del mundo, si nos están escuchando, y quieres que haga un concierto. Así es. Pues lo hago, ya lo puedo hacer desde casa, exclusivamente. Voy a rifar 45 a una hora de show mío, mi música original y temas, covers, que van a disfrutar a lo máximo. Porque dicen que tengo talento, y sí lo creo. Claro que lo tienes. Claro que lo tienes. Yo creo que a las personas que están ahorita conectándose, yo creo que nos has hecho que la piel se nos ponga chinita, porque mira, dice Ana María Sánchez, desde que escuché sus canciones me quedé encantada. Ay, qué linda. María Sánchez. Y dice Jacob o Jacob, felicidades, Sandra. Gracias, Jacob. Y te ponen aquí, MBL, te pone sí, sí. Del concierto te ponen que sí, sí. Y claro, por supuesto que ahorita con esto de la pandemia, pues, se cancelaron muchos shows, se cancelaron muchas presentaciones, se cancelaron muchos eventos, pero parece que poco a poco se va reinstalando, se van abriendo los lugares, claro, con mucha precaución. Pero, ¿tenías tú algún evento, algún concierto que se haya cancelado que por la pandemia? Sí, tenía una gira, tenía 10 conciertos en todo Estados Unidos, y gracias a la pandemia, pues, sí. Mi carrera se comenzó el 25 de enero del 2020. Comenzó y terminó en febrero. Y dije yo, pandemia, ¿por qué hiciste esto conmigo? No, olvídate, pero estamos contando la historia, porque es que sabemos que mucha gente no lo logró. Así que le doy gracias a Dios. Sí, que estás bien, que estás viva. Porque estoy viva, porque estamos vivos muchos. Sí, que lo estamos contando, sí. 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 Y muchas de las cosas es de que tú, bueno, tu voz y tu talento, Sandra, es indiscutible. Eres una artista completa, cantas, compones. Yo estoy 100% segura que, aparte de Estados Unidos, muchos países se sentirían halagados y estremecidos por tus canciones. ¿A qué país a ti te gustaría ir? Obvio que mi patria. Sí. Nadie, nadie, dicen que nadie es profeta en su tierra. Sí. Nadie es profeta en su tierra y extraño, extraño a mi patria, claro que sí. Y quisiera regresar triunfante. Claro. Pero hasta donde yo pueda llegar, llegaré. Y voy a decir, ¿sabes qué? Gracias, Dios mío. Porque llegué hasta aquí con toda la fuerza y con todo el ánimo y con todo el entusiasmo, pero llegué. Ajá. Así que, a seguir disfrutando. Muy pronto. Y creo que el resto del mundo. Santo Dios. Claro que sí, Sandra. Pues, ¿qué te parece si disfrutamos otro éxito más tuyo, otra canción tuya? Ay, mira. Que nos encanta, que es Distancia. Y después hablamos un poquito de esa canción. ¿Te parece? Gracias. Dale, claro que sí. ¿Qué? ¡Adelante! Vamos, vamos a escucharla. ¡Adelante! Vamos, vamos a escucharla. Sí, 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 sí. Aquí estoy esperando que termine, termine de una vez. Este dolor que está muy dentro de mi ser. Pues la verdad no he contado cuánto es. Si la distancia se mide en tiempo o en dolor. Tú, ¿será que aún me recuerdas? ¿Será que aún me deseas? Pues así es donde esté mi corazón. Tú, ¿será que aún me recuerdas? ¿Será que aún me deseas? Pues así es donde esté mi corazón. Y desde aquí, yo aún puedo percibir. Tu corazón, quédate fuerte y es por mí. No le importan las distancias, los minutos y las horas. Que muy pronto yo estaré junto a ti y tú, junto a mí. No le importan las distancias, los minutos y las horas. No le importan las distancias, los minutos y las horas. Tú, ¿será que aún me deseas? No le importan las distancias, los minutos y las horas. Pues así es donde esté mi corazón. ¿Tú? ¿Será que aún me recuerdas? ¿Será que aún me vencerás? Pues si así es, ¿dónde está mi corazón? ¿Tú? ¿Será que aún me recuerdas? ¿Será que aún me vencerás? Pues si así es, ¿dónde está mi corazón? ¿Será muy feliz? ¡Bellísima, bellísima, bellísima canción! Espectacular. Mira, quiero leerte un mensaje, Sanda, que dice... Ana María Sánchez dice, me pone la piel chinita, su voz es única, bendiciones y muchos éxitos. Estoy muy de acuerdo. Igual para ella, bendiciones. Jacob Campos dice, bella canción. Gracias. Estoy, estoy muy de acuerdo. Bellísima, bellísima, bellísima canción. Háblanos un poquito de esa canción, Sandra. Mira, esa canción la escribí en el 2008, en Cayo Hueso, en Florida. Te digo que sentía miedo, porque en ese entonces mi pareja, yo pensaba que me iba a olvidar y por eso yo... ¿Será que aún me recuerdas? ¿Será que aún me deseas? ¿Será? Porque era un amor a larga distancia y ya sabemos lo que dicen, ¿verdad? Que a un amor de lejos, pues... Feliz de dos a cuatro. Bueno, en el otro. Pero yo creía, yo creo en el amor a cualquier, a cualquier distancia o lo que sea. Es que el problema es que nosotros los seres humanos, siempre hay uno que se engancha más que el otro, ¿sabes? Hay siempre uno que se entrega más que el otro. Pero cuando encontramos a la persona adecuada y las dos personas nos enganchamos en la misma carreta y decidimos hacer lo mismo y dar lo mismo, no importa la distancia, no importa el tiempo, no importa... ¡Ay, ya! Tú serás que aún me recuerdas... Pero ahora, ahora es diferente, ahora sé que el amor no da miedo, el amar no da miedo. Es lindo. Sí, bueno, como dicen, ya llegará la persona correcta a nuestras vidas, ¿verdad? Sí, ya llegará. Yo la estoy esperando todavía. Te deseo suerte. Gracias, Sandra. Bueno, mira, cambiando un poquito de tema, tú sabes que Estrellas de Chicago es un programa donde nuestro propósito es apoyar y promover a los nuevos talentos y a los talentos que ya están, pero que tú sabes que no hemos sabido mucho de ellos por la pandemia. Sí. Yo quiero que tú le des un consejo hoy en esta noche de Estrellas de Chicago por Radio Dimensión Latina, a tu radio por internet, a esa gente que tiene las ganas, Sandra, pero que quizá les falta ¿qué? Aquí te va. ¿Qué dirías tú? Un consejo. Todos quieren ser estrellas, pero nadie quiere invertir en su propio sueño. Quieren que venga alguien a invertir por uno mismo, por esas personas. Yo pensaba así. Cuando yo dejé de pensar así, comencé a ser mi sueño realidad. Cuando yo dije, no, espérate, la bicicleta es mía, no va a venir alguien a andarla por mí. Yo tengo que pedalear, yo tengo que maniobrar, yo tengo que aprender por dónde irme. Qué mejor hacerlo. Pero eso sí. Hay que ser consistente. Hay que ser perseverante. Hay que hacer de lo poco dinero que uno tiene, invertirlo, no en productores, porque hay muchos productores que te van a robar el dinero. Déjenme decirles. Va a haber gente que les va a robar el dinero, así descaradamente, con contrato y todo. Se lo digo por experiencia propia. Por eso es que yo dije, no, espérate un momento. Ya estoy cansada. Me prometen, me dicen que van a... No, qué promesa ni que nada. Si este es mi sueño, yo tengo que hacerlo yo misma. Vámonos. A ver, cuando quieres hacer un buen arroz, vas a decirle a quién. Si no hay nadie que te lo haga, lo vas a tener que hacer tú mismo. Así que mi consejo es, quieres algo de calidad, invierte dinero en aprendizaje. Quieres verte bien, invierte en tu ropa, en tu maquillaje. Quieres sonar bien en lo que sea, en lo que sea. Si eres pintor o fotógrafo, no te vas a ir a comprar las pinturas de acuarela, no sé. Quieres mirar aquello que se mira de Van Gogh o yo no sé de quién. Mira, invierte, invierte, invierte en ti mismo. Cree en ti mismo. No va a venir el vecino a decirte, Sandra, yo creo en ti. No, no, espérate. Para que yo convenza a ese vecino. Sí. Yo tengo que convencerme primero y verme y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, yo valgo. Yo tengo talento. Yo se lo voy a demostrar a mí misma primero y después al mundo entero. Y otra cosa, si tienes una música, porque déjenme conmigo, darle esto, un secreto a voces. Ya me lo dijeron en mi cara. Mi música no va a llegar a ningún lado. Así me lo dijeron. Mi música no es comercial, me dijeron. Y porque no es comercial, nadie le va a gustar. ¿Y sabes qué? Y dije yo, no me importa. Yo no estoy por ti en la música. Yo estoy satisfaciéndome a mí misma. Mi experiencia la ha vivido un montón de veces otra gente. Mi experiencia en silencio, de distancia, de dame más, dame más. Eso lo he vivido yo y lo han vivido miles de personas. Solo que no he tenido la suerte todavía de que nos encontremos todas esas personas y entre ellos salga para arriba la música. Pero de que se va a encontrar, se va a encontrar. Claro que sí. Porque todo tiene un tiempo. Así que no se rindan. Ese es mi mejor consejo. Un consejo muy sabio de tu parte, Sandra. Un consejo de una persona que ya pasó por eso y de una persona que tiene el talento. Y que para mí ya eres una gran estrella como para mucha gente. Para mucha gente. Mira, Araceli Orozco dice, una nicaragüense bella. Gracias. Bella, talentosa. Y ahorita que estabas comentando sobre invertir, Sandra, quiero que nos platiques un poquito de tus videos. Tus videos son profesionales. ¿Cómo una persona hace esos videos? Porque como dices tú, no llegaron a tocarte a la puerta. Oye, ¿quieres hacer un video? Cuéntanos un poquito de tus producciones. De cómo hiciste tus videos. Ok, aquí te va. Una mala experiencia al comienzo. ¿Qué es una mala experiencia? Si yo me quedo con la mala experiencia y me quedo llorando en una esquinita, ya no, ya se fregó Sandra Soul Music. No, ya no arranca ni hace para atrás ni para adelante. Yo dije yo, espérate, esta mala experiencia me deja un mal sabor en la boca. Déjame me enjuago con café y vuelvo a agarrar el sabor a lo que tengo que hacer. Como te dije antes, con contrato y todo me quedaron muy mal productores de nombre aquí en Chicago. Y yo dije no, espérate, yo tengo que hacerlo. ¿Qué hice? Invertí en mi propio equipo. Cuando comencé a hacer locuritas y cositas y la gente, hubieron varias personas que me lo dijeron en privado. Y yo, qué feíto eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Hasta el mejor médico del mundo ha pasado por cosas que ha tenido que hacer horribles para ser el mejor médico. Cuando yo aprendí música, yo eran 11 horas al día que tenía que pasar ensayando. 11 horas. O sea que nada es gratis. Para poder hacer algo, tuve que aprenderlo. Y en eso estoy todavía. No creas, yo no sé. Quisiera ser como, ¿quién? El mejor que hace video. Algún día, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo? Aquí estoy. Y sigo adelante. Entonces, el equipo, ya lo tengo. Y sigo comprando equipo. Al verme el equipo, necesitaba ayuda de alguien que me agarrara la cámara. Gracias, Andrés Posada. Gracias, mi hermanito. Saludos, Andrés. Te amo, Andrés. Gracias. Un gran amigo. Gracias. Juan, mi amigo precioso. Juan, otro amigo que me ayudó casualmente a ser Melina. Muchísimas gracias, Juan. Te lo agradezco. Y de ahí, los otros videos que he hecho ahí, como que solo se mira en el fondo, fue mientras estaba experimentando, conociendo, haciendo. Y no me voy a detener. Esto pica y se extiende. Tú sabes, como cuando estás jugando baseball y la bola cae allá y todavía dicen, no, ya la va a agarrar y la quieren agarrar y sigue. Así se me dice yo. Yo voy a hacer esa pelota que todavía pica y se va a extender. Decimos, bueno, y grabó ese porque ya nos encanta el baseball. Y fíjate que tienes mucho apoyo porque aquí tienes muchos comentarios que dice, Managua Urbana, dice, desde Costa Rica, saludos para esta mega artista. Qué lindo, qué lindo, saludos. Dice Yamir, una mujer talentosa y luchadora con todo, Sandra. Yamir, otro músico, te lo recomiendo. Ese es cantautor también fenomenal de música urbana, reggaetón. Guau, saludos. Y ese, ay Dios mío, ese hombre en silencio, déjame contarte algo, en silencio yo vengo y le digo, oye, mira, en mi comiencito, ¿verdad? Digo, de todo esto. Oye, ¿qué tú crees de esta cancioncita? Mira, mezcla la, porque tiene un oído fenomenal para la mezcla y la música. Y me dice, mira, te falta como por aquí, por allá, porque ahora yo estoy haciendo mis propios beats. Yo estoy haciendo mi música. Estoy haciendo todo. Oye, tú sabes, por alguien, por ahí me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres la chica orquesta. Bueno, me tocó, ¿por qué no? Claro, claro. El director de una orquesta no toca ningún instrumento, pero sabe cómo dirigirlos. Pero a mí me tocó aprender a tocar todo. Y ahora que ya toco, pues también me va a tocar dirigir algún día. Pero en eso estoy, mira que, mi amigo Yamir, precioso, que Dios te me bendiga también. Entonces, ¿tú me estás queriendo decir a mí que tú cantas, compones y aparte tocas todos los instrumentos, Sandra? No los toco, en la computadora es bien fácil. Oh, en la computadora. Sí, sí. No, en el piano tú vienes a hacer un instrumento. Y de ese instrumento tú jalas la base y lo que quieras formar. Es como, es algo, es que a mí se me hace tan fácil, no sé, toco el piano, toco la guitarra, no soy especial. La guitarra sí me encanta, pero el piano es algo que, no sé, lo llevo en la sangre, nunca lo estudié. Un poco de violoncelo fue lo que estudié también, pero mi profesor me abandonó a los cuatro años. Dejo la, mi colegio y yo no sé qué pasó. Este, pero de ahí los instrumentos que se hacen en la computadora es más fácil. Así que cada quien puede hacer eso también. Puede, todo se puede en la vida. Ahora que no me vengan y no me digan, no, mejor pagar. Mejor pago sabiduría y conocimiento. Y pago a alguien que me enseñe. O mejor viro tutoriales. ¿Por qué no? Mejor hasta eso, ¿no? No sé si te fijaste que cuando miras en Facebook, miro muchas amistades que, mira, se tiraron a hacer comidas que ya no podían ir a comprar restaurantes. ¿Y cómo aprendieron? Con tutoriales. Ah, bueno, el corte de cabello, yo aprendí a hacerlo solita. Me corté mi cabello por un año, como lo estás viendo. Solita. Y digo yo, oh. Lo reinventamos. ¿Es correcto? Y el reinventar lo que nos da más, más deseos de seguir. Ay, Dios mío. Por favor, no se rindan los que están viendo el video, los que nos están viendo ahora, los que me están escuchando. Tengan ganas de hacer su sueño realidad, pero muévanse porque sentados o acostados no van a hacer nada. No van a hacer nada. ¿Y qué te parece para que se animen más? Podemos otro video tuyo para que nos deleites con esta última canción, Entre Caricias y Sueños. Oh, my God. Y después nos cuentas, después nos cuentas qué significa Entre Caricias y Sueños. Vamos a verlo. Adelante. Entre Caricias y Sueños. Vale. El título. El título. El título. ¡Suscríbete al canal! 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 Te deseo mil éxitos, que sigan, te deseo que sigas siendo la persona que eres. De verdad nos sentimos muy orgullosos de haberte tenido aquí en el estreno de Estrellas de Chicago y fue un placer, Sandra. Gracias a ustedes, Diosito me lo bendiga por este apoyo grandísimo que es para el artista local o internacional. Muchísimas gracias. Yo soy una de las que he dicho que sin ustedes nosotros nos quedamos en casa mejor, pero ustedes nos ayudan a proyectarnos y a llegar a ser los artistas que queremos ser. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo también. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias al público que nos está viendo. Bendiciones y hasta la próxima. No se pierdan siempre con Dimensión Latina. Gracias. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Y bueno, amigos, pues no me queda más que despedirme también, pero solamente quiero recordarles que se contacten a nuestras páginas en Facebook, que estamos por Radio Dimensión Latina. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube por Dimensión Latina FM, tu radio por Internet. No se les olvide mandar sus videos al número 925-819-2463 al WhatsApp con el formato MP4 si son videos y si son audios por el formato MP3. No se les olvide, amigos, ha sido un placer, una noche sensacional con esta artista, con esta mujer tan increíble. Amigos, los quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias por conectarse. Yo soy Susana Toledano y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. La única estación de los latinos en Chicago y el mundo. Dimensión Latina FM. Solo música buena.